La Jueza de Atención Permanente La Jueza de Atención Permanente La Jueza de Atención Permanente Mientras que contra la primer teniente Joana Lucía Rodríguez Jiménez Que cantó clarito como una gallina Se votó colaboradora Y contra Emeralda Ortega Polanco La que fue gerente del banco de allá de la avenida Venezuela Se dispuso presentación periódica E impedimento de salida del país La decisión sobre esta última En el caso de la gerente bancaria Emeralda Ortega Polanco Según se informaron los abogados Se produjo porque tiene un hijo Que requiere de atención especial Un hijo en situación delicada Pero si no También iba a estar Bajo prisión Eso es señores Que uno debe medir Sus pasos Por la vida ¿Quién iba a decir Que estos altos jefes militares Iban a estar En una situación Tan difícil en estos momentos? El general Cáceres Quien fuera el todopoderoso Jefe de seguridad Del ex presidente Danilo Medina El general Santos Que ha recusado en dos ocasiones A la magistrada Kenia Romero Y que por separado se le va a conocer su caso Era un poder De estar al presidente Danilo Medina Quien iba a decir que iban a estar en prisión Y que iban a dejar de compartir con su familia En fecha tan especial Como la que se produce En fechas tan especiales Como la que se produce a finales Del mes de diciembre La navidad Que el mundo cristiano Lo espera con tanta alegría La despedida y bienvenida de un nuevo año Siempre hay esperanza En un nuevo año En el caso de ellos La esperanza En el nuevo año 2022 Son Muy pero muy Sombria Muy difíciles De que sean De que sea un año De buena aventura De bonanza Muy difícil Porque posiblemente sea el año En que ya se decida Si van a ser Emitidos O remitidos A juicio a fondo Y de ser Hay juicio a fondo Y que cada vez Que se mueven Y se mueven cosas Aparecen más evidencias Más pruebas Difícil la situación Muy difícil la situación De estas personas Entonces De que te vale Como dice el estribillo De la canción De que te vale Tener y tener Si tu no sabes Que hacer Con lo que tienes De que te vale Tener Tener Haber conseguido Lo que conseguiste De esa forma Bajo cuestionamiento Ustedes saben Lo sabroso que es Comerse un molito De pollo Tranquilo En su casa Con una empanadita Y una ensaladita rusa Humildemente Pero Sin pensar Que me están persiguiendo De que posiblemente El próximo año Sea Condenado Yo prefiero Comerme ese molito De pollo O la alita Si me toca Con un poquitito De ensaladita rusa Tranquilo En mi casa Y no comerme En años atrás Un suculento Pavo Un cochinillo Bebidas Escocesas De 20 24 años Y hoy Hoy Pasar Por un momento Tan difícil Tan amargo Como es Estar recluido De prisión Acusado De escándalos De corrupción Con posibilidades De salir culposo De salir Condenado Muchas posibilidades Porque hasta ahora Se le presume La inocencia Porque un tribunal Correspondiente No ha emitido Una sentencia Pero aquí En nuestro país Inmediatamente Se produce la acusación Ya el pueblo Prácticamente Lo está sentenciando El pueblo Lo está sentenciando Hay gente Que no puede caminar Señores En las calles Y avenidas Del país Cuando salen A hacer ejercicio A caminar En lugares Como el mirador Etcétera Etcétera El malecón Salen con gorra Gafas Ocuras Y macarilla Negra Cuando Recomiendan Los médicos Que si usted Va a ejercitarse Va a producir Movimiento No camine Con macarilla Porque usted Va a inhalar Ese dióxido De carbono Que usted Exala Va a volver A ingerirlo De nuevo Entonces los médicos Recomiendan No ponerte La macarilla Para caminar No Esto como No quieren Que nadie Lo señale En la calle Se pone Mascarilla negra Lentes oscuros Bien grandes Y una gorra Metida entre las cejas Ahí Usted Lo conocen Lo identifican Aquellos Que Lo conocen Muy bien Eso es lo que Lo identifican Usted sabe Lo bueno Que usted De salir Sin gorra Si quiere Que le de Disfrutar De los primeros Rayos Del sol Que son Importantes Para la Producción De la vitamina D Que tanto Necesita el cuerpo Pero Eso si usted No tiene Sopecha Si usted No ha sido Sentado En el banquillo De los acusados Usted sabe Lo que es Importante Lo importante Que es Usted puede ir A un centro A un centro Comercial A un supermercado A un mercado A comprar Las viandas Lo que usted Va a consumir Y su familia Ahora en navidad Pero eso No pueden hacerlo Y nunca Por mucho tiempo No podrán hacerlo A un centro A un centro